Perseguiste al puente No, no, que estoy tomando una medicación Estoy re paranoico, pero mal Pero no, perdoname Nada personal con vos Bueno, son de los pocos que quedan en el rubro Te perdono Perdóname, yo tengo un amigo que trabajó con García Ferreo mucho tiempo ¿En serio? Si, si, hacía lo que es la parte de la animación 3D No, pero te preguntaba en todos términos Por ahí, te preguntaba, vos le sacabas la foto No, yo estaba sacando la foto ¿Querés que te muestre la foto? No, no, no ¿Sabés por qué? Porque me pasó Haber trabajado extraño en construcción en la zona de Si yo tengo que sacar la foto De un auto porque un auto estaciona mal Si tengo que sacar la foto De un auto porque un auto estaciona mal Soy un rebotón, no No, perdoname, perdoname Me quedé con la intriga, nada más Por eso te digo, te perdono el insulto No, no, disculpame Todo bien, no hay drama No hay drama No hay drama No hay drama ¿Puedesrimentar? No hay drama ¿Qué es eso? Gracias.